¿Por qué hay personas o empresas que no saben venderse muy bien o pasan desapercibidas? ¿Te gustaría conseguir clientes en LinkedIn? Si eres un emprendedor, un profesional independiente, una pyme, o quieres que tu equipo comercial y de marketing aprenda el desarrollo comercial en LinkedIn, no te pierdas este curso. El objetivo es aprender las estrategias de marketing necesarias para que puedas conseguir, en primer lugar, más clientes, adquirir habilidades digitales y de comunicación, optimizar tu perfil personal y tu página de empresa. Juntos diseñaremos tu estrategia de contenidos. Aprenderás el nuevo modelo de ventas, el social selling, ampliar tu red de contactos de calidad, a conseguir visibilidad, conseguir credibilidad y confianza. Veremos las distintas campañas de pago que se pueden llevar a cabo en LinkedIn. Haremos casos prácticos donde yo misma te los corregiré de forma personalizada. Juntos conseguiremos diseñar la estrategia de marketing necesaria para que puedas conseguir tus objetivos en LinkedIn. Te veo en el curso.